Ya volvemos a Inexplicable. Las autoridades de Pekín afirmaron el viernes que obligaron a un navío de guerra estadounidense a abandonar la zona del archipiélago de la Paracelso, en el mar de China Meridional, después de disparos de misiles chinos en esta zona. Este incidente se produce en un contexto de vivas tensiones entre Pekín y Washington, sobre varios temas, como la situación de las libertades en Hong Kong, la empresa de tecnología Huawei o cuestiones humanitarias como la represión de la minoría Uyghur, entre otros. Por lo pronto hemos visto detenciones como esta. Sigue la tensión entre China y los Estados Unidos por la guerra de los consulados. A las detenciones en San Francisco de investigadores chinos se añaden las sugerencias de Washington de espionaje industrial. De momento, pocas reacciones en Pekín. Aquí en Pekín hay muchas reacciones a la detención en San Francisco de cuatro investigadores chinos, la última no mujer, la pasada madrugada, acusados por las autoridades estadounidenses de cometer fraude a la hora de pedir su visado. Según Estados Unidos, estos investigadores son, en realidad, militares del ejército chino. Estas detenciones se realizaron horas después de que Pekín ordenase el cierre del consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu. Esta mañana muchos ciudadanos de Chengdu se han acercado hasta allí, donde se ha aumentado la seguridad. Yo apruebo este cierre. No deja de ser una respuesta a que Estados Unidos cerrase primero el nuestro en Houston. Muchos analistas destacan que China ha respondido de forma suave a la administración Trump porque el consulado de Chengdu no tiene tanta actividad, por ejemplo, como el de Hong Kong, que fue una posibilidad que, según algunas fuentes, también estuvo sobre la mesa. Y en Houston, así han apoyado miembros de la organización Falun Gong, ilegalizada hace años por el gobierno chino que la considera una secta peligrosa, el cierre del consulado chino. Mucho movimiento allí esta mañana, aparentemente el propio de un cierre obligado por Estados Unidos, que considera que aquí estaba el epicentro de una red de espionaje industrial. Y algo de simbólico tienen estas imágenes. Este consulado fue el primero que China abrió en Estados Unidos. En 1979, recién estrechados los lazos diplomáticos entre los dos países. Y hoy, 41 años después, algunos hablan ya de una inminente guerra fría. Washington y Pekín se han ensarzado en los últimos años en disputas que van desde el comercio a la tecnología. Y la relación entre ambas es cada vez más agria. ¿Podría la competencia entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial desembocar en un conflicto militar? El secretario general de la ONU está claramente preocupado por el futuro y advierte contra una nueva guerra fría. Y así responde Estados Unidos. China denunció este jueves la intrusión de un avión de reconocimiento U-2 de Estados Unidos en una zona de exclusión aérea en la que el país asiático lleva a cabo maniobras militares. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó esta acción como una provocación manifiesta. El avión de reconocimiento U-2 de Estados Unidos se adentró en una zona de exclusión aérea del Comando del Teatro de Operaciones del Norte, donde el Ejército Popular de Liberación Chino llevaba a cabo simulacros con municiones activas. Esta acción interfiere seriamente en las maniobras militares normales de China. Viola el Código de Conducta de Seguridad Marítima y Aérea de China a Estados Unidos, así como las prácticas internacionales. Esta intrusión podría haber causado fácilmente un accidente imprevisto. Es una provocación manifiesta. China se opone firmemente a estas acciones y ha presentado gestiones solemnes ante la parte estadounidense. China exige a Estados Unidos que inmediatamente ponga fin a este tipo de comportamiento provocador y adopte medidas prácticas para salvaguardar la paz y estabilidad en la región. Mientras China y Estados Unidos están en constantes dimes y diretes, no podemos dejar de lado las portadas de la revista The Economist. El mundo en 2021 es el especial de The Economist sobre el año que viene. Para mí, la metáfora de cómo el entorno se ha ido haciendo cada vez más buca, es decir, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y hay quienes aseguran que las portadas nos muestran qué sucederá. Vamos a conocerlo. Vemos un fondo oscuro que han colocado en esta portada y vemos que se trata de una máquina tragaperras. Aquí en España se llama tragaperras, pero bueno, en otros países tragamonedas, en fin, es lo de menos. Lo que es importante es la simbología de la máquina. La máquina juega a apostar. Es una apuesta lo que nos muestran para el 2021. ¿Y qué es lo que se apuesta? Vemos símbolos rápidamente, vemos Estados Unidos quebrado, TikTok, vemos a Biden, vemos una bomba atómica, puede ser, vemos una especie de tapabocas, pero en un icono de red social, estilo WhatsApp. Vemos un antídoto, vemos los símbolos del bicho, símbolo del dólar, China. Vemos el icono de zoom, el software. Vemos un fuego y un árbol, una estadística hacia arriba, energía eólica, la bandera de la República Popular China y vemos dos símbolos de interrogantes. Nos llama la atención que algunos están en movimiento y otros no. Si vemos esto como cuatro ruedas, cuatro secciones, la que se ha parado es la segunda rueda. Es decir, vamos a poner aquí algún tipo de marcador para ir diferenciando las cosas en rojo. Esto de aquí es la primera rueda que está parada. ¿Por qué sabemos que está parada? Porque las demás ruedas muestran movimiento ascendente. Todas las ruedas están moviéndose hacia arriba. Para ejecutar esta máquina hay que impulsar el tirador, que curiosamente es una bola del mundo. Imaginar la mano dominando el mundo y luego tirando de ella, de la palanca. Así se inicia el movimiento, tirando de la palanca. Ahora bien, la primera pulsación es este botón que nos dice hold, mantener, porque ya está parado. Nos está simbolizando que ya tenemos a Biden en el 2021. Pero recordemos, es una apuesta que ha resultado ser esta. ¿Cuál será la siguiente rueda? En pararse, me refiero. Si os fijáis, las ruedas son temáticas. Por ejemplo, esta. El interrogante muestra el desconcierto, lo desconocido, lo aleatorio. Es lo desconocido. El dólar, dinero. Esto, energía eólica. Y aquí tenemos a China asomando. Es una rueda temática. No se está hablando de la economía basada en energías renovables. Si os acordáis, hace ya unos años, David Rockefeller, antes de morir, hablo de los Rockefeller, abandonó el negocio del petróleo. Dijo abiertamente que su familia iba a abandonar su casa, su generación iba a abandonar el petróleo porque creían más importantes las energías renovables. Puede que tenga algo que ver esta sección con recordar el mundo en el 2021, que es de lo que se trata, lo que nos intentan revelar para ese año. Son temáticas. Esta está muy clara. Tenemos el bicho, el antídoto. Está en movimiento. ¿Qué va a venir? ¿Este icono? ¿O este? ¿Cuál se va a parar? ¿O una segunda oleada? Aquí tenemos la segunda oleada. Claro, aquí me llama la atención que este icono sea de WhatsApp o de redes sociales. Y esto es importante porque las redes sociales hacen mucho mal en cuanto a, bueno, la información, cómo transcurre. Y me hace pensar que es una de las herramientas de la élite. Todo lo que vemos aquí en iconos son herramientas de la élite que apuestan para cuál va a venir en el 2021. Y que sea un icono de WhatsApp a mí me da en tener el control que tienen sobre las redes sociales y sobre el pensamiento social. Vamos a un corte comercial. Y al regresar descubriremos si las redes sociales están controladas por poderosos. Ya volvemos a Inexplicable. ¡Gracias!